¿Qué pasa si me salgan paperas y te vuelvo a mirar? Y a mí un golondrino gordo si me pongan de tu vista. Estoy buscando a un amigo. Se llama Daryl Dixon. ¿Hablamos de cruzar en avión todo un océano? Sí. Siempre es la misma historia desde que fui arrastrado a la orilla. Aunque pasan cosas. Que lo cambien todo. The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Cada jueves un nuevo episodio, solo en AMC+. Escucha atentamente, forajido. Y esto vale para todos. Cada tarde, la caravana de Somos cruza la frontera del lejano oeste. Únete a nosotros. Adéntrate en un territorio sin ley. Te dispararán sin avisar. ¿Lo ha oído? Y prepárate para vivir las aventuras más salvajes. Todos los días nos enfrentamos cara a cara con una sesión del mejor cine del oeste en Somos Vaqueros. ¿Está claro? ¿Qué es ser inmortal? Que te adoren como a un dios. Que recuerden tu nombre a lo largo de los siglos. Ser inmortal es convertirte en tu propia leyenda. Ramsés el Grande. Solo en Canal Historia. Hay cosas muy nuestras que nos unen a todos. ¿Has comido ajo? Nuestro sentido del humor y nuestra forma única en el mundo de disfrutar de la vida. A mí me parece. A usted no le parece nada. Apunte. Nuestro arte, nuestras playas, nuestra comida y nuestra admiración absoluta por nuestros actores y actrices con más talento. ¿Le gusta, verdad? Octubre es el mes de todos los que aman nuestro cine. Octubre es el mes del cine español. Todos los días en Somos. Octubre es el mes de todos.